Yo no vi a tu más pequeña, tu chandicartoyaini Yo no vi a tu más pequeña, tu chandicartoyaini Yo no vi a tu más pequeña, tu chandicartoyaini Yo no vi a tu más pequeña, tu chandicartoyaini Yo no vi a tu más pequeña, tu chandicartoyaini ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!